¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de Marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días amigos, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué debería tener un buen presupuesto? Una buena propuesta. A menudo en este espacio de Marketing B2B dejamos de lado una parte fundamentalísima del Marketing en las ventas. Y a menudo en B2B es que el peso que tienen las ventas es fundamental, más que cualquier otra cosa, diría yo. Y aunque en algunos capítulos, este es el 642 del podcast, puedes encontrar que esto, temas sobre técnicas de venta, persuasión, etcétera, quizás lo dejo muy de lado. Y como esta semana, pues con algunos clientes, las mentorías que hemos arrancado y que ya tenemos de Marketing B2B, ha surgido ese tema, repasando la plantilla que usamos para trabajar con cada cliente, sus estrategias y tácticas de Marketing, hemos llegado siempre a la conclusión, a la misma conclusión, y es que nos fijamos muy mucho en cómo hacemos una web, cómo planteamos un problema, cómo hacemos el perfil de LinkedIn, qué contamos en los posts... Pero amigo, y cuando hacemos una propuesta estamos siendo persuasivos, estamos resumiendo lo que nos piden en esa propuesta, estamos realmente llegando con la propuesta al cliente, le estamos destapando las objeciones. Esto y mucho más en este capítulo, que además es en directo, pues que ya no tiene lo tiempo para grabar. Además te voy a contar los planes que hemos abierto nuevos de Marketing B2B, B2B, y te voy a contar también la mentoría, la nueva mentoría de LinkedIn for Business, que es ese curso que tenemos en el seminario de b2bpro.club. Hay un webinar de 30 minutos que te explica cómo trabajamos los perfiles de LinkedIn desde el 2007, como lo hemos implementado, y ese webinar te lleva a una formación con mentoría, pero hemos cambiado porque nos lo habéis pedido, y le hemos cambiado a mentoría total y una mentoría grupal. Vamos a ponernos manos a la obra en este capítulo de podcast. Mi nombre es Juanjo Abengual, llevo desde el 88 en Marketing, y soy el director de B2Bpro.es. Entonces generamos clientes y prospectos y posicionamiento a empresas a través de tácticas, estrategias B2B desde el año 88. Mentoría LinkedIn for Business. Hacemos contigo tus perfiles, estrategia de contenidos y contacto, para que posiciones y captes negocio en LinkedIn. B2Bpro.es. Marketing B2B desde 1988. Bien, los presupuestos, algo tan maravilloso. Se presupone, y en esto ya entramos en las técnicas de venta, que hemos escuchado al cliente, o que hemos hablado con él, y que tenemos claro cuál es nuestro producto, etcétera, etcétera. Os voy a dar algunas pistas, no todas. La primera pista es simple. Simple arriba, y luego desgranado con todas las características que hagan falta. Nunca al revés, que es lo que suelo ver mucho. Mucha literatura, mucho texto, yo somos los mejores, el mejor producto, el mejor servicio, y al final de todo, a mano izquierda, en un rincón, la chicha, que es lo que quiere ver el cliente, que en qué consiste exactamente, si puede ser bien desgranado en un checkpoint, entra esto, 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 y el precio que va a pagar, y las objeciones, por supuesto. Pues eso es lo que tiene que ir arriba. Cuando nosotros ya hemos hablado con todas esas personas a las cuales enviamos esa propuesta, que puede ser una propuesta tipo, nos hemos hecho una idea de sus necesidades. Pero, veamos, queremos hacer una propuesta a gente que en estos momentos no sabemos qué presupuesto tenga, valga la redundancia, no sabemos si tiene para gastarse, lo que yo digo, en un Opel Corsa, en un Opel Astra o en un Opel Signum, o sea, no sabemos si le interesa, no solamente el tiempo, el dinero que tiene para nuestra propuesta o servicio, sino no sabemos, porque no nos lo dice, no enseña sus cartas, si tiene 100, 200 o 300, y si tiene esa necesidad de 100, 200 o 300. Por eso, la idea, sígueme, es que cuando pases una propuesta, no pases una, pases tres. Hay tres motivos en ello, y esto lo desarrollamos mucho en el guión comercial y en la carta de ventas del plan de marketing y ventas que hacemos en nuestras mentorías, en nuestros planes. ¿Y qué desarrollamos realmente ahí? Pues desarrollamos las características de producto, todas, para hacer un checkpoint de las mismas, y poder perfectamente tener claro cuáles son y qué incluye el plan A, el plan B y el plan C sobre las mismas. O sea que, esta es la idea, que nosotros sepamos que, bueno, que las características de cada producto se van implementando. ¿Por qué se hace esto? Básicamente, por ese motivo, para que el cliente pueda elegir los tres aspectos, el espectro, o las tres maneras que puede contratarnos. De hecho, habrá una que será medio pensionista, sencilla, otra normal, estándar, y una premium, que será cargada con todo lo que haga falta, y más. Pero también se hace por otro motivo. ¿Cuál es? El motivo es neuromarketing. Si, veréis, si yo os cuento que mi oferta es esta, una, vuestro cerebro piensa en uno o cero, o sí o no. Vuestro cerebro está pensando ¿me interesa o no me interesa? No sé si al 50%, pero vamos a decir que o sí o no. Uno o cero. Si, en cambio, os propongo tres propuestas, el cerebro, que es una máquina, lo que piensa ya no es eso, está pensando ¿cuál de estas tres me interesa? Y este aspecto es fundamental, porque, de manera automática, que compramos de manera automática, este señor llamado cerebro se ha saltado la barrera del sí y el no. No es que quiera comprar, pero está pensando en cuál de estos me puede interesar. Por eso, si ponéis en Google tabla de precios, os aparecerán un montón de ejemplos como el que estoy contando, pero evidentemente hay que hacerlo a medida. O sea, que, Juanjo, ¿me estás diciendo que en vez de un presupuesto presente tres? Sí, rotundamente, siempre. después hay otro aspecto que es el truco de cargar lo que nosotros llamamos en nuestras mentorías y cuando gestionamos la estrategia comercial de una empresa o de un profesional, es al definir el producto, y fijaros que en marketing se habla poco de producto y es lo más importante, al definir el producto podemos hacerlo de manera que yo llamo de manera pues filmográfica El bueno, el feo y el malo donde aquella película en la que intervenía Van Cleef y Clint Eastwood pongamos en medio visualmente el bueno a la izquierda el malo y a la derecha el feo o sea, por este orden lo que hacemos es que el de la izquierda es una propuesta demasiado sencilla suficiente barata sí pero es justa es básica realmente la palabra es básica en medio ponemos la que realmente queremos vender por un poco más de precio que sea mucho más elevado para que el cerebro diga la de en medio es muy buena porque lo cubre todo lo que necesito prácticamente y fijaros solamente es un pelín más cara y hacia la derecha parece que estamos mirando la crucifixión hacia la derecha todo lo contrario cargamos el producto con extras pero con extras que podríamos vivir sin ellos con extras que sí que están bien nadie dice que no el truco ¿cuál es? pues el de la derecha cargarlo con un poquito más en el precio un poquito más elevado bastante más elevado ¿qué hacemos con esto? pues el de la derecha que tiene elementos sobrantes por decirlo de alguna manera y está sobrecargado en precio está haciendo bueno al de en medio y el de la izquierda el primero de todos que tiene muy poco producto escasísimo y con una diferencia de precio relativamente baja con el de en medio está haciendo bueno al de en medio en producto con lo cual hemos ganado en esa propuesta que son tres realmente una barrera la de que la persona empresa esté mirando simplemente el de en medio con mucho cariño y amor y además se convence a su cerebro de que visto lo que ve es el perfecto la propuesta casi perfecta evidentemente añadiremos más cosas pero eso ya lo hablaremos en otros capítulos o en nuestra mentoría si quieres conservar o quieres ampliar esta información bueno pues en mentoría b2b.com tienes la posibilidad de hacerlo no es que haya mucho más que decir la verdad es que sí que hay mucho más que decir que esto hay que adecuarlo a cada producto o servicio y siempre surgen las excepciones y la manera de adecuarlo y gestionarlo a medida de todo lo que estamos comentando pero hay más te lo cuento suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas bueno lo que quería contar que hay más es que en general el presupuesto que estamos presentando tiene que ser simple sencillo fácil de digerir yo en general recomiendo lo que he dicho antes que arriba esté lo principal y luego se desglose las características un poco pues que desarrolle en lo principal para que de una ojeada esa persona no le hagamos perder el tiempo y sepa claramente que necesidades le vamos a cubrir con las características y servicios de nuestro producto o servicio y tenga claramente precisamente hablando de estas necesidades pues tener claro que esa pupa ese pain se lo vamos a cubrir con nuestras propuestas esta es una opción no estamos haciendo un podcast en directo pero quiero explicaros que esto es muy genérico pero sirve para un roto y para un descosido y realmente el otro tip que os iba a dar con esta manera de hacer un presupuesto aparte de la simpleza y de los tres precios y productos y todo lo que he dicho del bueno el feo y el malo son las objeciones veréis tanto si entran en la web en vuestro perfil de LinkedIn o en el presupuesto que van a ver esas personas se van a hacer preguntas las típicas es esto es caro esto es rápido esta gente es seria si vosotros sabéis esas objeciones de antemano hagamos un frequent answer questions en el mismo presupuesto no dejemos que se escapen porque la gente no habla seguramente lo piensa pero no os va a decir este presupuesto me lo miro esto debe ser carísimo ya no le contesto hasta luego Lucas oportunidad perdida por eso es importante que las objeciones las dejemos de antemano más bien claras como el chocolate lo dejamos espeso pero eso tiene que quedar claro tampoco hace falta escribir mucha literatura y por supuesto evitar el storytelling que aquí no se trata de contar nada se trata de ir al grano porque en general la gente que que decide cosas que tiene cargo mando en plaza tiene poco tiempo para la lectura y para ver lo buenos que estamos contando historias en el presupuesto ya se deducida se deducida exactamente que es la necesidad que le cubrimos y hay una cosa importante en segundo lugar el mantra pero para saber más sobre el mantra tendrías que venir con nosotros y te contamos de qué manera resumimos y exprimimos todo el contenido de tu empresa en seis frases que van a suponer que de un vistazo ocho segundos o diez segundos tu cliente vea cuán diferente eres qué bueno eres qué haces y cómo lo haces por qué no pero eso nos da casi para otro capítulo no nos ponemos zen el mantra es un concepto que que yo le pongo a esa frase que debe estar patente en cualquier sitio de nuestra empresa te diría que hasta en el espejo del lavabo pero sin tonterías podría serlo perfectamente quieres conocer nuestro método de cuatro rutinas de linkedin para posicionarte y ganar clientes accede al webinar gratuito del método que llevamos perfeccionando desde el 2007 en más de cuatrocientos perfiles de linkedin b2bpro.club bueno pues ahí tenéis el webinar en b2bpro.club seguimos para bingo en este en este en estos catorce minutos de podcast me quería centrar en el presupuesto pero también os quería contar que en b2bpro.es hemos hecho hemos hecho la verdad es que una chulada que es poner todos los planes en orden y nos ha quedado un cuadro muy majo en b2bpro.es barra planes creo que es y en ese cuadro hemos decidido hemos pensado que el primero de todos es tú lo haces nuestro curso de linkedin profesional lo haces tú solo el segundo sería lo hacemos contigo y el tercero te lo hacemos todo pero todo ello hay que macerarlo y mezclarlo con algo muy muy importante que es características que busca la gente de una gestión de linkedin o formación o mentoría de linkedin entonces hemos puesto en el cuadro efectividad rapidez precio y otras características y ahí hemos hecho una tabla de checkpoint para que os invito a verlo porque podéis aplicarlo en vuestra empresa o servicio para que el cliente elija como si fuera pues una estantería de una tienda lo que más le interesa porque ya sabéis que en esta vida no todo puede ser urgente barato y bueno a la vez por eso hay que elegir si eliges y además alguna de las tres características y lo adaptas o es barato o es caro o es urgente o no es urgente o es más allá o es rápido pero no puede ser todo a la vez si es urgente tiene que ser caro y si es caro pues puede ser también incluso ágil y si es barato seguramente no será ni urgente ni se podrá entregar urgente ni será la calidad que esperamos premium con lo cual en esa tabla os invito a ver no solo los planes por si te interesa que te formemos te mentoricemos o te gestionemos o te acompañemos en el plan B2B y en gestión de LinkedIn sino porque la verdad es que ese cuadro lo explica bastante bien ¿por qué mezclo la publicidad encubierta con eso? en primer lugar porque estoy contando eso porque tiene que ver a colación con el presupuesto una vez le hemos contado las necesidades le hemos contado todo esto que he estado contando en este podcast al final de todo o sí ¿por qué no? le vamos a dar otras opciones con el plan con el formato que os acabo de contar ¿por qué? porque a igual en la hora de hablar con el cliente para formalizar el presupuesto se nos ha escapado algo por eso el cliente que ya ha visto la necesidad que cubrís ha visto en el mantra lo bueno que somos ha visto las tres propuestas que abarcan todos los aspectos de su bolsillo o de sus intereses y ha visto también las tres objeciones resueltas en el Frequent Answer Questions que le ponemos detrás oh qué alegría también ve otras opciones que no había pensado que nosotros podemos hacer y que puede elegir simplemente con las características y con el modelo de servicio o de producto amigos esto es hasta aquí es lo que puedo contaros de todo este embrollo espero que con estas guías y con estas ideas podéis haceros una idea de cómo hacer un buen presupuesto en B2B si queréis acordaros ver más información sobre cómo gestionamos LinkedIn y cómo aplicarlo en vuestra empresa podéis ver el webinar en B2Bpro.club y si queréis por supuesto ver los planes meteros en B2Bpro.es creo que arriba en el menú pone planes y veréis el gráfico en ciernes que os trataba de explicar con simple voz en este podcast que si me oís jadear es porque paseo a la perra hecho en directo en la montaña de Bailemosa en mi isla en Mallorca pues nada mi nombre es Jonjo Bengual ya llevo pues desde el 88 en marketing ahí va mi mantra desde el 2007 gestionamos perfiles de LinkedIn y hacemos planes de marketing a empresas y profesionales y nos vemos en el próximo capítulo que creo que si no mal recuerdo ya será el 642 este podcast está hecho absolutamente y al 100% sin chat GPT materia gris experiencia de todo un equipo de profesionales espero que lo valores un abrazo y nos vemos en la próxima hasta luego chao ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? en B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn YouTube que te posicionarán y generarán clientes mentoría formación o gestión de marketing B2B B2B Pro punto es con Juanjo Amengual